Llegué a casa, la ciudad de plomo, se lo vi con un par de calles oscuras, llego las manos manchadas con cromo, y en la frente con una estructura, no entiendo el idioma, es permanente, oficial, yo no se nada de esto, no pretenderá usted que yo le cuente, sobre algo que realmente no recuerdo, si me cuentan lo que hay en mi cabeza donde viví esta maldita, yo no lo he preguntado, realmente no se la de con respecto, sobre una última que les puede interesar, oficial, déjeme tranquila, no me voy, que me estoy flasheando, de verdad, ¿qué estaba haciendo?, estaba en el espacio flotando, lo que me llevaron a los macianos, por avanzar la vuelta, hace rato no quería ir a cura, estuve en el espacio flotando, lo que me llevaron a los macianos, por avanzar la vuelta, hace rato no quería ir a cura, estuve en el espacio flotando, lo que me llevaron a los macianos, por avanzar la vuelta, hace rato no quería ir a cura, estuve en el espacio flotando, lo que me llevaron a los macianos, por avanzar la vuelta, hace rato no quería ir a cura, estuve en el espacio flotando, lo que me llevaron a hacer, ¿Quién me salvó? Ya sabes Cuánto tiempo me quita el esto Tanto y no es tanto por supuesto Si pierdo mis puestos y no te entretengo Lo hago para mi que justo lo lamento Los primeros beats, los primeros ritmos Welcome to el camino de los signos Ya algo enferma la cabeza Me enfermo el rap con certeza Y no tengo vergüenza de decírselo al oído El rap me levanto una vez tengo un poquito Me invento la forma desde los caminos Escribo las normas y los objetivos Voy pa'l norte muy tranquila Mío pa'l lado hay pocas minas Muchos viven buenas que inventan Que acá no me siento diferente Y no tengo vergüenza de decírselo al oído Bacalas en la V-Power Bacalas en la V-Power Bacalas en la V-Power Bacalas en la V-Power Porque terminaste así Bacalas en la V-Power 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 Gracias.